estamos en los premios 40 lo primero que tal estás nervios bien estoy como estaba más nerviosía antes de llegar aquí pero ya una vez me hago el fotocall ya a disfrutar hay un cartel muy espectacular esta noche pero cuando estamos sobre ese escenario que se te resiste cuéntanos cómo van sus negociaciones ya lo dije al toni por twitter y yo cuando cuando me digan también te hemos visto que has estado por miami grabando cositas cuéntanos un poco cómo va ese proceso pues muy bien estoy ahora en pleno proceso de composición tengo ya un montón de canciones nuevas que me gustan muchísimo tengo creo que el siguiente single decidido ya bastantes cositas la verdad los viajes fueron increíbles o sea muchísima música muchísima gente increíble y una experiencia esta noche también hacerle por cierto el remix de zahara cuéntanos cómo surgió esa idea pues mira yo tenía pensado como hacer un par de remixes de un par de canciones del disco porque me hubiera gustado como darles un pequeño push algunas que no fueron single y hacer remixes me parecía súper buena idea porque yo últimamente estoy escuchando como mucha música electrónica y estoy muy como intuoso y entonces llevaba un tiempo pensando quién podría hacerlo quién podría hacerlo y a nivel narrativa y a nivel de como de como de de storytelling un poco sentí que zahara podía ser una persona que encajara muy bien con hacer un remix a una de ellas y entonces les propusimos la idea y les encantó a los dos y y pues ahí estamos y ha metido alguna frasecita a ella hombre y menudas frases madre mía sí sí para caerte sentado y ya para terminar si tuvieras que elegir un artista de esta noche que te gustaría que hiciera algún cover de alguna canción tuya quién sería pues estoy respondiendo todo el rato lo mismo pero a la mena va a salir un vídeo recopilatorio bueno pues con eso nos quedamos mil gracias natalia muchas gracias muchas gracias